Es el lamento de cumbia Cuando ya cae la tarde Ella comienza a pensar Su rostro frente al espejo Pensando dónde estará Aquel amor que alguna vez Ella perdió por un error Y se marchó sin un adiós Y se marchó Nunca volvió Y llora y sufre Por un amor triste sola Y llora su amor Por un hombre que ella engañó Y llora y sufre Por su dolor Y llora y sufre Por un amor triste sola Y llora su amor Por un hombre que ella engañó Y llora y sufre Por su dolor Voy a mojar tu cuerpo Con tequila hasta tu falda Sacando tu inocencia Penetrando mi mirada Y voy a llegar hacia ese lugar Y te voy a pedir que me entregues Con tu mirada sensual Tu forma de actuar Tan solo me dirás Hoy me acompañarás Tú me llamarás Y fuerte gritarás Te quiero Con tu mirada sensual Tu forma de actuar Tan solo me dirás Hoy me acompañarás Tú me llamarás Y fuerte gritarás Te quiero Te quiero Después el mosquito Que me ha insertado Amor tú fuiste Deje, deje Mi corazón muere de amor Qué locura Deje, deje Con las manitas Deje, deje Por mi negrito Deje, deje Mi corazón muere de amor Tambor Tambor A lo lejos se escucha El sonido de cumbia El repique de tambor El repique de tambor Retumban en mi alma La gente se va acercando Al compadre la cordia Levantando las manos Voy cantando esta canción Pasa noche y día Pasa noche y día Bailando esta cumbia Mueve tu cintura Mueve tu cintura Ay linda morena Pasa noche y día Bailando esta cumbia Mueve tu cintura Ay linda morena Bailando esta cumbia Sonido de cumbia Sonido de cumbia Bomba ¡Santera! ¡Santera! Va caminando por la escena el trabajador con fortaleza Porque se siente un matador que cultiva toda la madre tierra Él piensa que lo puede, lo puede todo con su gran fuerza Va mirándose las labras pa' combatir toda la tierra Al sonido de este amor ¡El matador! El cultiva y cosecha ¡El matador! El combate en esta vida ¡El matador! Con su baile sabanero ¡El matador! Al sonido de este amor ¡El matador! El cultiva y cosecha ¡El matador! El combate en esta vida ¡El matador! Con su baile sabanero ¡El matador! La mulata se me fue Me dejó sin sus encantos Me dejó sin sus encantos Ahora que la quise tanto Siempre diré Grandes palos si me llegan a encontrar Pa' que siga la querella Yo le digo a la mamá Que si me llegan a encontrar Tu niñera se va a llevar Siempre diré La mulata La mulata La mulata Con su cintura La cumbia La cumbia Ma es pasión Bailando Este hermoso Ambros Moviendo tu cintura La cumbia Ma es pasión Con su dulce notas Y alegre melodía Baila y baila y baila Mi negra noche y día Con su dulce notas Y alegre melodía Baila y baila y baila Mi negra noche y día Cumbia Cumbia Buenas a mi vida Ay mi negra sandunguera Mueve, mueve tus caderas Eres de sangre caliente, linda Niña de palmera Ay mi negra cumbia Mueve, mueve tus caderas Aquí se traigo esta cumbia Mujer Niña sabanera Cumbia Cumbia Buenas a mi vida Ella Que el hermoso se la ve Cuando baila sin parar Yo le toco esta cumbia Para que se mueva más y más Grita Cuando escucha su canción Se le rompe el corazón Me mira fijo a los ojos Y me tira un beso de amor Un beso de amor Un beso de amor Cumbia 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 Pero ella sabe Que soy el dueño De sus caricias y besos Cuando ella baila Todo la mira Que bien que baila mi nenita Pero ella sabe Que soy el dueño De sus caricias y besos Cuando ella baila Todo la mira Que bien que baila mi nenita Suena 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 Este ritmo pa' que baile el sonidero Es la música que baila el mundo entero Por las noches en el baile siempre suena Esta cumbia que eligió este sonidero Eso es para ti, amigo sonidero ¡Mijota! Danza la cumbia del sonidero Ritmo que baila el mundo entero El sonidero se vuelve loco Con la cumbia de los saballeros Danza la cumbia del sonidero Ritmo que baila el mundo entero El sonidero se vuelve loco Con la cumbia de los saballeros ¡Mijota! ¡Mijota! ¡Baila!